Música Continuamos Hablamos de las leyes de la riqueza porque en efecto si no sabemos que existían, las hay Entonces el primero, el primer es el perdón, vamos a verla por favor a cuadro El perdón, el perdón a uno mismo y a las condiciones, es decir nosotros ya no podemos sentir culpa por el pasado, por lo que haya sucedido, por la condición en la que iniciamos, en donde estuvimos Nuestro pasado no necesariamente condiciona nuestro futuro, entonces es muy importante perdonarse, perdonarse a uno mismo si así lo podemos llamar El dos es comprometerse, que tan comprometido estás realmente con alcanzar tus objetivos, que tan comprometido estás con ganar esa medalla olímpica, con ser futbolista, con ser un gran pianista, con ser un gran artista ¿De qué tamaño es ese compromiso? Recuerdo en alguna ocasión conocer a un empresario en una plática que tuvimos regresando con un proyecto, estaba absorto en lágrimas, en llanto completamente Estaba decaído, estaba dolido, me vio a los ojos y me dijo, o hago yo triunfar esta empresa o me muero en el intento, o sea hablaba del suicidio Es un compromiso muy fuerte, cierto, no hablo de llegar a esos extremos, sin embargo ahí puedes darte cuenta que tan comprometido estás Debes de tener una fecha clara para la compleción de tus objetivos, entonces para esto van a mandar un correo a las direcciones que van a aparecer en el programa O directamente aquí en la producción de Planeta 2013, para que se les haga llegar el cuadro del compromiso, que vamos a ver ahorita en pantalla, por favor La diapositiva de compromiso Ahí la tienen, a primer cuadro por favor Ahí la tienen Yo, si, Cristian Almazán, me comprometo fervientemente a convertirme en millonario más en tal día, tal mes, tal año Y lo vamos a enmarcar y lo vamos a poner visible en nuestra casa, en nuestra oficina, en todas partes Sirve claro que sí Vamos a continuar con las leyes materiales de la riqueza, la diapositiva 12 Si, pasamos a la siguiente El dinero fluye a quien sabe mantenerlo y multiplicarlo, es una ley Si vamos a ver, a equiparar la administración del rico frente al pobre, probablemente creamos que el pobre gasta más Lo cual no es cierto, por estadística, pobre clase media, gastan 20% más de lo que lo hacen los ricos Probado estadísticamente La administración de un rico según T. Harf Eker es la siguiente De todo su ingreso, el 10% va sobre la base de que te pagas a ti primero El 10% va a una cuenta que vas a crear exprofeso para ello Para tu libertad financiera No la vas a tocar, no vas a contar con ello Si todos nosotros hiciéramos esto toda nuestra vida, tendríamos en promedio 4 millones Al llegar a los 60, 50 años que es nuestro retiro Muy buenos para no andar sufriendo económicamente a esa edad, cierto El otro 10% lo vamos a ir a formación y cursos Ya no cursos de especialización hacia empleado o autoempleado De hecho, como negocio, la educación formal no está mal Sin embargo, como negocio es muy malo Porque invertimos muchísimo desde el kinder, preparator, universidad, maestrías, doctorados, etc. Y la retribución que se obtiene es diferente a cuando si tú invertieras la mitad de todo ese ingreso Probablemente en el tipo de cursos, de conferencias, de entrenamientos, de coaching Para elevar tus estándares emocionales, espirituales y mentales A un nuevo entorno que realmente te permita generar riqueza sostenible ¿De acuerdo? El otro 10% se va a caprichos y sentirse ricos una vez al mes O sea, los ricos, todos sus gustos son principalmente el 10% de ese ingreso ¿Ok? Ese es el momento en el cual la ahorras y te das el lujo del celular que quieras El traje a la medida o lo que brindar con champán, etc. El otro 10% se va a capital de inversión con riesgo ¿Sí? No sé, hablamos de la bolsa, hablamos de negocios Donde puedes ganar o no Pero pues necesitas tener un capital que tú vayas abonando Para que puedas invertir cuando se te presente una oportunidad de negocio importante El otro 10% se va a caridad Lo que decimos, las personas más generosas que hay sobre el Orbe son los millonarios Y no es porque lo tengan, mejor dicho lo tienen porque lo hacen Entonces es momento también de nosotros cambiar esos archivos para comenzar a hacerlo Va más allá de un tema de reciprocidad o de ley del karma o un tema espiritual Simplemente pues es una forma de retribuirle al mundo, ¿cierto? Lo que te brinda Y definitivamente que tiene que ser algo positivo para la sociedad Para el país y para ti Y el otro 50% sí lo dedicas a tus gastos y a tu estilo de vida Para cada uno de estos rubros necesitamos crear una cuenta Una cuenta donde sea la administración de ese recurso para tal fin específicamente Sí, pasamos a la siguiente por favor Esto es la diferencia principal en cuadro Entre los que alcanzan la libertad financiera y los que no Se llama contexto financiero Para hacerles un ejemplo e ilustrar de qué se trata Vamos a imaginar un vaso de agua ¿Cierto? En un vaso pequeño tu conocimiento llega al tope Y ya no puedes meterle más información Ya no puedes hablarle de negocios, de inversiones, de capital Porque ya está lleno dicho vaso Lo que hay que hacer primero es ampliar ese contexto, ese vaso Para que entonces sí sean receptivos a la información Por ejemplo, ¿qué sería un avión para el contexto del señor Carlos Slim? Sería ínfimo, ¿sí? O un Lamborghini sería un puntito en un mar inclusive, ¿cierto? Porque su contexto es gigante Y la capacidad mental, física y la fortaleza que tiene para hacer los negocios es impresionante Por eso sucede, por eso pasa que de pronto cuando somos gerentes o directores de una compañía Probablemente como nos llena el contexto Pues ya sentimos que somos personas exitosas, triunfantes y hechos a mano Cuando pues no, esa no es la realidad Siempre tenemos que tener la humildad para seguir aprendiendo, ¿cierto? Entonces lo principal es ampliar tu contexto financiero ¿Cómo lo amplias reprogramando a lo que Blair Singer en sus libros Él llama la vocecita, esa vocecita que te dice que sí está bien, que sí está mal Que de alguna manera es traidora porque siempre está en función de tus archivos mentales Lo que decíamos Cuando tú ves una oportunidad de negocio Lo primero que haces es pedirte una opinión a ti mismo Esta vocecita va a esos archivos provenientes de tus dogmas acerca del dinero De los ricos, de los políticos, de tu educación, de tu formación Y en consecuencia actuamos Eso es lo que hay que modificar Acallar a esa vocecita en cuanto nos traicionan Con fuerza reprogramarle el nuevo file o el nuevo sentimiento que te genere Y cuadrar el mente y la emoción en ese sentido Ampliar el termostato financiero Por ejemplo, ¿cómo se sentiría Donald Trump con 10 millones de dólares? Exactamente, se sentiría miserable Porque su contexto es de billones, billones de dólares A eso es a lo que me refiero Es puro entrenamiento para obtenerlo ¿Cierto? Vamos a la siguiente, por favor La positiva 15 Si hablamos de trabajar duro por el dinero O poner a trabajar duro el dinero para ti Si estamos en la rat race Los 40 años Pues nos dedicamos a trabajar duro por el dinero Y nunca nos alcanza Y también probablemente nunca es suficiente Ganemos 20, 30, 50, 100 mil, 200 mil mensuales La ley es que cuanto más gastas más Más ganas más gastas Entonces nunca va a ser suficiente Es mejor poner a trabajar el dinero duro para ti A eso nos referimos a la construcción de los activos Sí, hay un libro que me gusta mucho Que se los recomiendo Que es Why We Want You To Be Rich De Donald Trump y Robert Kiyosaki Más adelante vamos a poner toda la heliografía Si nos mandan igual un correo nos escriben Si la hacemos llegar Donde habla desde una perspectiva de su visión Cómo será el futuro Hoy en día el grosor de la sociedad Estamos en la clase media Los menos estamos en la clase pobre Perdón, los más en la clase pobre Y los menos están en la clase rica Entonces hacemos como un esquema piramidal Y lo que Donald Trump y Robert Kiyosaki En este libro nos detallan Nos explican y nos comprueban Es como al pasar el tiempo La clase media entre impuestos Entre gobierno, entre inflación Entre lo que ustedes quieran La clase media Cada vez va a ser más pobre O cada vez va a ser más rica ¿Sí? Pasar al lado de la gente rica Sería ser parte de la solución La solución que genera empresas Que genera dinero Que genera empleos Que es un agente activo en la sociedad Pasar a ser parte del problema Es irnos de clase media pobre De aquellos que vamos a estar Esperando nada más Que el gobierno nos solucione las cosas Que pues nunca ha sucedido No tendría por qué suceder después Ellos hacen lo que pueden Con lo que tienen No podemos estar supeditados a ello A las condiciones económicas De un país O de la sociedad O de mi esfera social En la cual me tocó crecer ¿Cierto? Entonces esa es la interrogante ¿De qué lado queremos estar? ¿De parte de la solución? ¿O ser parte del problema? Si queremos ser parte de la solución Más vale apurarnos A crear sus archivos de riqueza Y a generar emprendedores Que se convertirán al tiempo En empresarios exitosos Continuamos